Gracias Marlon, buenas tardes. Me encuentro en el hogar La Misericordia, aquí ubicado en el barrio La Floresta Baja, un lugar que acoge a 67 adultos mayores, entre hombres y mujeres. Tres historias particulares les voy a contar hoy en este sitio. Una de ellas, la del señor Pedro Carvajal Benítez, un hombre que, según él dice en su cédula, dice que tiene 66 años, él dice que tiene menos. Llegó de Tierra Alta, Córdoba, hace más o menos 5 años y está buscando a su familia. Hola, don Pedro. Sí, lo estoy buscando a mi familia. Quiero que mi familia sepa de todo ello para que vengan a buscarme. Oíte, Rosa Angélica, mamá mía, quiero que me busques. Lo mismo María Alejandrina Benítez. La necesito que vengan a buscarme. ¿Hace cuántos años está aquí, don Pedro? ¿Hace cuántos años? Tengo 5 años, está aquí en esta casa. 5 años. Muy bien, hágale de nuevo el llamado a su familia. Bueno, quiero que vengan por mí, que me miren en el favor que me están haciendo. Que eso es, gracias a Dios, es lo que hacen por lo que están haciendo conmigo. Madre mía, familia mía. Muy bien, don Pedro, muchas gracias, muy amable. Me encuentro también aquí con la señora María Susana Rojas. La señora María Susana dice que tiene 70 años, es de la ciudad de Bucaramanga. ¿Y por qué está aquí, doña Susana? Buenos días. Pues estoy aquí porque me enfermé y yo salí a buscar a mi hijo y no lo encontré. Y entonces me trajeron acá. ¿Cómo llega usted a Barranca Bermejas y me dice que estaba en Bucaramanga, señora María Susana? Porque yo conozco Barranca, en un tiempo, en una época, viví con el papá de mi hijo. Él se murió y yo quedé con mi hijo y con mi hija, la que está en Medellín. Que yo soy casada por la iglesia, pero mi esposo me abandonó mi hogar. Y en un tiempo, en una época, me enamoré otra vez con un señor y con él tuve un hijo y una hija. ¿Cómo se llama su hijo? El que usted dice que se fue. Robin Rojas. Robin Rojas. Vende las florecitas de berén en el barrio centro, donde quedaba Copetrán. En Bucaramanga. Vende las florecitas de berén. Muy bien. ¿En Bucaramanga o en Barranca? En Bucaramanga. Muy bien. Eso dice la señora María Susana. Menciona a uno de sus hijos, que es de quien dice ella se perdió. Pero además, fuera de cámara, me dice que ella tiene cinco hijas y un hijo. Y hoy está haciendo el llamado. Y esta situación es bien particular, Marlon, porque me encuentro en este momento con Janet. Janet en este momento es una mujer que se encuentra en el hogar. Como ustedes la ven, es muy joven. Tiene una condición particular, una condición psiquiátrica particular. Y ella lo único que dice en realidad es que quiere irse para su casa. ¿Qué me dice hoy, Janet? Quiereme para la casa llegar pronto. ¿Y dónde vive usted, Janet? Bajando por ahí por Lomita. ¿Y dónde queda Lomita? Por ahí, por el barrio viejito. ¿Dónde queda Lomita? ¿En qué ciudad? Por el barrio viejito. Por el barrio viejito. Ella se refiere a la ciudad de Cúcuta. Eso es lo que dice Janet. Y Janet está buscando a su familia. Y quiere, por favor, que quienes la puedan reconocer, puedan avisar, puedan dar aviso a su familia para poder llegar hasta su hogar nuevamente. Aquí me encuentro con Diana Ortiz. Ella es la psicóloga del hogar La Milagrosa. Y después de mostrarle estas tres historias, pues el llamado lo hacen desde el hogar. Diana, adelante. Sí, hacemos un llamado a los familiares de estas personas para que vengan aquí a visitarlos, a acogerlos. Están desaparecidos, ya llevan prácticamente unos cuatro, cinco años, un mes, ya hace tres meses. Por favor, hacemos un llamado a estos familiares para que cojan la responsabilidad sobre ellos. Ellos quieren regresar con sus familias, pero no los encuentran. Miguel, ¿ustedes piden que vengan a visitarlos o que se los lleven a sus hogares? Que vengan a visitarlos y se los lleven a sus hogares también. Ellos quieren retomar otra vez a su hogar. ¿Ellos les han manifestado, ustedes, que quieren volver a su entorno familiar? Sí, señora. Ellos han manifestado eso varias veces, pero son personas que no son naturales aquí en Barranca Bermeja. Muy bien, Diana. Muchas gracias. Es el llamado que hacen desde el hogar La Misericordia, aquí en la Floresta Baja. Un lugar que acoge adultos mayores, que tiene necesidades, que usted puede hacer llegar, aprovecho la oportunidad, aquí al hogar, algunos víveres o algunos utensilios de aseo, también sería de gran valor para esta comunidad que está protegida aquí en el hogar La Misericordia. Y si usted reconoce a los familiares de estas personas, aquí esperan información. Siga usted con más detalles de noticias. Adelante, Marlon.